Un nuevo año de la cátedra de vinculación empresarial que no hace más que demostrar la importancia que le está dando la Universidad Reggio Montana, no solamente en brindar educación o la parte educativa formal a nuestros alumnos, sino también la interacción con el medio empresarial. Y básicamente este año la cátedra está relacionada con los emprendedores. Hemos entendido que las perspectivas laborales a largo plazo ya no están relacionadas con el empleo, sino que tiene que ver o necesitamos en este caso personas que desarrollen sus propias empresas. Es muy importante que lo que estés haciendo y lo que te dediques realmente te esté haciendo sentir bien, que la pases bien, no es el destino final sino el camino. Entonces desde ese punto de vista es una filosofía que siempre hemos aplicado en gelatina. Que todo lo que estemos haciendo sean cosas que nos sintamos orgullosos de compartir con la gente y que también el mismo proceso de crear estas cosas nos haga sentir bien. No sabemos hacia dónde va a llegar, no sabemos cuánto más vamos a poder vivir de estar usando Facebook y Twitter por nuestros clientes, muy probablemente dos, tres años. No sabemos qué va a venir más adelante, pero creo que esta cuestión de siempre estar probando prueba y error es una filosofía completamente integrada a nosotros. A la par que ya estamos cómodos en el tema de las redes sociales, estamos haciendo cosas ya bastante buenas, estamos empezando a experimentar con otras cosas que quizás son las que nosotros anticipamos, que son como que la siguiente ola. Entonces desde ese punto de vista pues el no estar siempre en la zona de confort creo que es una buena práctica. y nos pidió que tuviéramos paciencia y que empezáramos con algo sencillo, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y de conocimiento también, pero siempre ir viendo hacia algo más allá, más lejos. En Google tenemos algunos principios como seguir el talento, usar el 20% de tu tiempo para innovar. Esto que significa que de cuatro, de cinco días a la semana que yo trabajo, cuatro hago lo que dice mi jefe y uno hago lo que creo que es bueno para la empresa, independientemente de cuáles sean mis objetivos centrales. Es la única manera de innovar, si no tienes tiempo no puedes innovar, si no tienes espacio no puedes innovar. Y esto crea realmente dos oportunidades, una oportunidad a las pymes para que con muy bajo costo se hagan de la última tecnología y para otro lado, para otras empresas locales mexicanas para actuar como sherpas, como porteadores, llevando a la gente a la nube. Así como los porteadores en el Nepal te ayudan a llevar tus pertenencias a la cima del Everest, pues hay una oportunidad de negocio para muchas empresas mexicanas que se van con la pyme y le ayudan no sólo a montar esta tecnología, sino a realmente cambiar los procesos de negocio para aprovechar las nuevas modalidades de interacción, las nuevas modalidades de trabajo en equipo que esto habilita. Aprendimos mucho de él porque nos habla de abrir nuestras mentes, de traspasar fronteras, de hablar varios idiomas, dos o tres idiomas, para acercarnos a otros mercados internacionales y poder desarrollar y vender y exportar nuestros productos o servicios a nivel global. ¿Cómo tener éxito desde cero? ¿Cómo tener éxito desde cero? Pues depende de donde esté tu cero, verdad. Mi cero era, pues en realidad yo no tenía mucho capital, yo lo que tenía era un tiempo de haber trabajado, tenía mi maestría y gracias a Dios el apoyo de mi familia, que bueno, pues no, tampoco fue fácil, verdad, porque igualmente, pues te están viendo, oye, te apoyo o no te apoyo, le irás a hacer o no le irás a hacer, este, nadie te regala dinero. Yo todavía me considero emprendedor, al menos en esta parte del pollollón, empresario, pues a mí se me figura alguien que ya tiene muchas empresas y que ya están consolidadas, este, etcétera, ¿no? No sé la definición que les den aquí en la escuela, pero es lo que a mí, para mí significa ser empresario, ¿no? El hecho de combinar su conocimiento en la ciencia administrativa por la maestría y el posgrado que él obtuvo con las dificultades que uno se encuentra ya en el mundo real de los negocios es sin duda un ejemplo para imitar. Ustedes seguramente ya tienen muchos, ya están trabajando, ya se han incorporado al sector laboral y algunos lo van a hacer pronto, pero van a tener que tomar una determinación entre dos opciones. Solamente en el sector laboral tenemos dos opciones, ser empresario o ser empleado. Las dos son muy dignas. Hay buenos empleados y malos empleados, hay buenos empresarios y malos empresarios. Cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece, pero logra el tipo de justicia, pero también es cierto que logra el tipo de justicia por la que lucha. Y yo quiero y sé que ustedes quieren que esta ciudad se convierta en la primer tecnópolis de México y que sea un área de oportunidad para todos nosotros. Y eso está en nuestros manos. Sí, la verdad nos compartió muchas experiencias de su vida como empresario que sí nos hicieron cambiar y romper muchos paradigmas que nos habíamos puesto. Como jóvenes que a lo mejor todavía no emprendemos un negocio, él nos dio muchas lecciones con las que él se ha topado como empresario que nos ayudaron a ver que no es fácil, pero no es imposible y todos podemos llegar a ser empresarios si nos lo proponemos. Hasta que en aquel entonces un pariente de mi papá, primo hermano de mi papá, decide vender la empresa Super Colchones, que en aquel entonces eran 11 tiendas en la ciudad de Monterrey, estoy hablando del año 1989, y lo decidí vender precisamente porque era la manzana de la Iscordia en su familia. Pasó el tiempo, supongo gracias a Dios, empezamos teniendo éxito, el crecimiento fue bastante explosivo, sobre todo a fines de los años 90. Y bueno, resumiendo, el día de hoy Super Colchones está por abrir la tienda número 130. Ya tenemos presencia en todo lo que es el norte de la república, en la zona occidente, y recién abrimos tiendas en Mérida, Yucatán. Y nos lleva a visualizar lo que en un principio creíamos que no se puede llegar a suceder, a suscitar, como son problemas familiares por lo que es el negocio, y de alguna manera administrarlos y enfocarnos a actividades más subjetivas, enfocadas hacia el negocio. Entonces decidí poner mi negocio, que me encantaría a mí promover esa cultura en todos ustedes si tienen la inquietud. Puse mi negocio, y muy en contra de los pronósticos de todo mundo, me volví diseñadora de modas. A pesar de haber tenido una formación 100% jurídica, y tener aparte un posgrado, me volví diseñadora de modas, y competí con los diseñadores de modas de mi país. Y logré ocupar un lugar importante, y ganar premios en Europa, y ganar premios aquí. Y ese fue uno de los principales satisfactores que yo encontré de haber tomado esta decisión. Yo creo que estamos viviendo, aquí veo a muchas mujeres, me da mucho gusto, pero estamos viviendo una época que yo la denomino el neomachismo, aquí en México y en Monterrey. Y me fascina. Porque somos mujeres que todavía esperamos mucho del hombre, que sea caballeroso, que te invite, que te lleve, o sea, que tenga todas esas consideraciones, pero que aparte te deje brillar y te apoye, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una muy buena situación, hay que aprovecharla. Los hombres ya están abriendo mucho la mente y los espacios para las mujeres. Ya no se sienten tan amenazados por las mujeres, ni como parejas, ni como padres, ni como hijos, ni como compañeros de trabajo. Creo que tenemos que quitarnos para, no sé a qué se quieran dedicar, pero en lo que se quieren dedicar nos tenemos que quitar los límites. Nosotros mismos nos los ponemos. Creo que si se quieren dedicar a poner un negocio, a la área financiera, a cualquier rubro o al gobierno, incluso el límite lo ponemos nosotros. Pero también creo que hay que hacer las cosas diferentes. Y si nosotros nos dedicamos a trabajar con todo el amor y el esfuerzo, hacemos las cosas diferentes en lo que nos queramos dedicar. Entonces creo que sí lograron ellas transmitir esa, esa era la esencia de, sí se puede combinar la parte de ser mujer con la parte de trabajar y ser exitosa y de tratar de ir y buscar una faceta de arriesgar, de tener una empresa, de tener un negocio, de desarrollarse en la política. Y para nosotros, pues independientemente de que iba más enfocado a las mujeres, también nos abrió el panorama de que se puede confiar, se puede tener toda la confianza total en este caso en las mujeres. El hecho de que una empresa en México quiera hacer negocios y quiera desarrollar nuevas tecnologías, pues siempre ha sido un reto. Y cuando uno está en México, voltea y ve al Silicon Valley como uno de esos lugares que están lejanos, inalcanzables y donde es muy difícil poder tener éxito. La verdad es que después ya de siete años de estar por aquí, pues uno se da cuenta de que el problema de tener éxito en Silicon Valley no es para las empresas de México, sino es para cualquier empresario, porque estamos en el lugar donde es el mayor alto grado de competencia y el mayor alto grado de innovación del mundo. En la innovación, uno de los puntos fundamentales es el tiempo al mercado en cómo podemos salir lo más rápido. Y aquí lo que nosotros queremos proponer o buscar, y ahí es una invitación, porque no necesariamente decimos que este es un proceso que está armado, terminado y funcionando. Lo estamos experimentando, lo hemos probado ahorita con 37 empresas que han participado durante este año con unos extraordinarios resultados. Pero, pues una de las cosas que tenemos que voltear a ver es que 37 empresas para la economía de México no son suficientes. La pregunta es cómo podemos nosotros tener 500, 1,000 o 10,000. Y aquí es una invitación a ustedes que puedan ayudarnos desde la Universidad de Reggio Montana cómo construimos estos nuevos modelos para explorar en el mundo de la innovación que hoy el Silicon Valley hace y experimentar nuevas ideas y construir una red de soporte para que ustedes puedan hacer un punto más fuerte. ¿Qué nos dejó? Nos dejó mucha información valiosa de cómo poder generar negocio virtual de cualquier parte o zona del mundo para poder generar negocio electrónicamente pudiendo competir con Estados Unidos y cualquier otro país. Esa visión que nos dejan todos ellos en el sentido de poder emprender un negocio y no cerrar la puerta antes de buscarle, ¿no? O sea, no pensar que eso a lo mejor es para gente que tenga bastante dinero para invertir, sino que hay muchas oportunidades, muchas puertas por las cuales podamos nosotros emprenderlo. Gracias.